Durante estos días muchos necesitan ayuda. Quienes nos entregan sus talentos, saberes culturales y distintas tareas de apoyo para que el arte y la cultura brillen en la ciudad, han necesitado de nosotros más que nunca. Pensando en ellos, hemos aportado esfuerzos y logística para de manera conjunta con otras entidades del distrito aportar apoyos de alivio. Gracias a la solidaridad de los bogotanos y sumado al esfuerzo del equipo humano y recursos logísticos de la Secretaría de Cultura, iniciamos la entrega de ayudas a 2.100 familias de artistas, creadores y gestores culturales del distrito en las 20 localidades. También hemos dispuesto de 4.600 millones de recursos LEV a través de convocatoria pública para potenciar la creación, producción y circulación de proyectos en las artes escénicas. Hoy, 190 artistas adultos mayores disfrutan de un servicio social complementario de manera vitalicia a través de los beneficios económicos periódicos BEPS, cuyos desembolsos fueron priorizados para entrega dada la coyuntura por COVID-19. Además, entregaremos junto al Ministerio de Cultura subsidios por 160.000 pesos durante tres meses a artistas seleccionados en situación de vulnerabilidad con recursos del impuesto al consumo. Estas acciones se suman a todas las demás apuestas que desde la Secretaría de Cultura nos permiten seguir haciendo de la creación la fuerza que nos conecta y permite que brille lo mejor de cada habitante de Bogotá. Juntos saldremos adelante. En Bogotá, ciudad creadora, seguimos trabajando juntos para que la creación no se detenga.